Música Conocer cataratas, descubrir Iguazú, indica, Ebturi, ente municipal de turismo de Iguazú. Estación y Sabores, Resto y Café en la terminal de Puerto Iguazú. Tentate con desayunos, almuerzo, cena y pasá las mejores vacaciones en la ciudad de las Cataratas. Música Festival Día del Trabajador en Posadas. Con la presencia de los de Imaguaré y Banda Ruta 66. En el Parque Paraguayo, exposición de artesanos y carpa de informes turísticos. Primero de Mayo a las 18 horas, organizado por la Municipalidad de Posadas, Subsecretaría de Turismo de la provincia, Cámara de Representantes. Y si nos encontramos en Cascabel, esta ciudad del estado de Paraná en Brasil. Esta ciudad queda a 150 kilómetros de Foz de Iguazú, a unos kilómetros más de Puerto Iguazú. Y vinimos hasta aquí para acompañar toda la promoción turística del destino Misiones. Esta campaña estratégica 2010 que llega también a Brasil en su segunda instancia. Y ustedes podrán observar todos los autos que están esperando en el semáforo sobre la avenida Brasil. Estamos en el sector céntrico, en una especie de plazoleta donde está ubicado el Embajador Misionero. Ahí lo estamos viendo, el Embajador Misionero. También podrán ver que hay una exposición de la Semana del Ejército en esta ciudad. Y también en este sector está ubicada la Iglesia Nuestra Señora de Aparecida. Hasta aquí vinimos para hacer la difusión de lo que significa la campaña estratégica del destino Misiones en Brasil. Estamos viendo al Embajador Misionero que ha trabajado intensamente en la promoción del destino Misiones. Desde la Subsecretaría de Turismo nos explicaban cómo se ha desarrollado y planteado esta campaña en Brasil. Estamos en Cascadel. Esta es una primera instancia que tiene programado el gobierno de la provincia. Y próximamente Asunción. Una ciudad muy grande, con mucho poder adquisitivo. Y estamos tratando de llevarlo para allá, que conozcan nuestras cataratas. El Embajador está en la parte céntrica más importante de Cascadel. Estamos prácticamente acá al pie de la catedral de esta hermosa localidad. Y la gente llega a este lugar y puede acceder al camión. Puede acceder al camión, tiene parte interactiva, tienen folletos en portugués que se hizo especialmente para estos destinos. La idea es trabajar en forma conjunta con la Subsecretaría de Gestión Estratégica, que es la que coordina el Embajador Misionero. La Secretaría de Turismo hace lo que es la parte logística, apoyando la promoción callejera que estamos realizando aquí en este lugar. El Estado promociona los cuatro destinos, obviamente. En esto se sintetiza en un material que hemos diseñado nosotros para la promoción. Y que por primera vez lo estamos llevando acá en este destino. Y que también tiene la traducción literal de cada uno de estos folletos que estamos utilizando. De fondo, el edificio de las dos torres donde se encuentra un paseo de compras y un lugar de entretenimiento. Algo simbólico de la ciudad de Cascabel, en el estado de Paraná, donde nos encontramos. Para mostrarles a ustedes cómo se ha trabajado la campaña de difusión turística del destino Misiones. Hablábamos con el presidente del Ente Municipal de Turismo, el señor Miguel Flores. Yo creo que Santa Catarina, Río Grande del Sur y el estado de Paraná, potencialmente en torno a 600 kilómetros. Tenemos la cantidad suficiente de visitantes que nosotros esperamos. Y que le va a servir a la provincia de Misiones. Como así también próximamente Asunción, creemos que es una plaza interesante. Así que bueno, acompañando toda esta promoción. Y creo que es importante para, no solo para Iguazú, sino para la provincia de Misiones. Para el voto Catarata, que creo que es importante para nosotros. De que Cataratas del Iguazú, si bien es cierto que es un recurso compartido con Brasil. Recordarle que Cataratas del Iguazú también es de Argentina. Y creo que esa es la finalidad nuestra. Ahora nos tocó un cascabel después de hacer un recorrido dentro de la Argentina. Estuvimos en Córdoba. Estuvimos en Cosquín y en una feria muy grande de artesanos de todo el mundo. Que se llama Expo Artesano. Que fueron 11 días donde también estuvimos. Nos sorprende un poco cuando venimos a Brasil. Estamos tan cerca de Misiones que no conocen lo que hay después de la frontera. O sea, ellos llegan hasta la frontera de ellos. Ven lo que hay dentro de Brasil, pero no pasan al otro lado. Y a partir de lo que se les muestra acá, bueno, por ahí. Llevan el límite un poquito más lejos. La verdad que la gente se muestra muy predispuesta. Le gusta mucho, le llama mucho la atención el camión. Estamos en la avenida principal. O sea que justo enfrente de un semáforo donde los autos paran. Llama mucho la atención. La aceptación es muy buena. Y también les interesa mucho lo que es el voto Cataratas. O sea que somos frontera con ellos. Muy contento de poder, además de la excelente muestra que es el embajador misionero. Poder con nuestras canciones que hablan de nuestra tierra. Poder pintar un poco más la bellísima provincia de Misiones. Y estamos en el sexto estado en importancia política, económica. En cantidad de habitantes que es la provincia, el estado de Paraná. Y estamos justamente en la quinta ciudad de Paraná. Que es la ciudad de Cascabel. Artista de la frontera. Domina el portugués. Vamos a hacer algunas notitas, te parece. Como no, con muchísimo gusto. Notas con Fausto en Viva Misiones. Fernanda. ¿De dónde tú eres? Yo estoy de aquí mismo, de Cascabel. De Cascabel. ¿Te gustó de la divulgación turística de nuestro estado? Sí, muy lindo, maravilloso aquel lugar, maravilloso. ¿Vocés ya conoce Misiones o aún no? No lo conozco, yo conozco del otro lado de la frontera. Ah, fui a Cataratas, pero solamente del otro lado. No fue para otro. ¿No esperamos vosotros por ahí, estábamos? Ah, sí, muy lindo, maravilloso. Muy buenas tardes, ¿te nombre? Elane. ¿Elane, aquí de Cascabel? Eso. ¿Vocó de la divulgación turística? Adoreí, muy lindo. No hay que tener vergüenza, no es la en Misiones, somos una persona muy buena. Hay que ir por ahí. ¿Vocés no lo conoce todavía? No, pero pretendo ir a la conocer, muy lindo. ¿A señora gustó de la divulgación turística de nuestro estado? Sí, ya vení acompañando mucho tiempo, porque yo frequento mucho la Argentina. ¿A señora ya votó también por las Cataratas? Ya, por internet y ahora, aquí. Estoy acompañando y estoy torciendo para que esto se torne realidad. Muchas gracias y a nosotros esperamos a la señora una vez más en nuestro estado, en el estado de Misiones. Una vez más, muchas veces más. Agradecimientos para Manuel Estilista, que tiene su local ubicado en calle Alvear, casi Rivadavia. Y para Viva la Pepa, la casa que me viste, ubicada en Avenida Mitre, casi Junín, todos de la ciudad de Posadas. En el caso de la ropa, muy pero muy colorida, para ponerle color a este otoño, manga tres cuarto, que se adapta a cualquier situación, a rayas en varias tonalidades. Y un clásico, el jean negro, muy ponible y que también se adapta para toda época. Nos estamos despidiendo de Viva Misiones, como siempre hemos compartido media hora con todo lo que hace, no solamente a las propuestas turísticas, sino también al desarrollo del sector en este programa. Y como siempre, nos estamos encontrando en una semana, aquí por Canal 12. ¡Gracias!